Hola, ¿qué tal? Soy Lewis, maquillador de Remax Factor y en colaboración con Boque.es te vamos a dar las pautas para que este otoño-invierno estés espectacular y sobre todo con muy pocos productos y en muy poco tiempo. Si tenemos un buen fondo de maquillaje trabajado correctamente, tenemos el 90% de un buen maquillaje. Vamos a transformar este maquillaje en un maquillaje más natural, de día, más fresco en un maquillaje ligeramente más sofisticado que nos puede valer para un cóctel, una presentación o una exposición por la tarde. La diferencia entre un maquillaje de día y un maquillaje de noche va más en las intensidades de los tonos que se aplican al tono en sí. Vamos a utilizar la sombra Coffee de Masterpiece Color Precision Eyeshadow de Max Factor, la sombra Pearl Beige y el lápiz 030 Brown de Cold Pencil de Max Factor. Vamos a enmarcar todo esto con False Lash Effect de Max Factor. Una línea con lápiz marrón a ras de pestañas. Da igual que la línea no sea una línea uniforme, demasiado precisa, porque luego la difuminaremos. Hacemos lo mismo en la parte inferior del ojo. Es muy importante para dar un aspecto a nuestros ojos de mayor apertura, jamás cerrar las líneas que tracemos, unir la línea superior con la línea inferior, sino siempre dejar puntos de luz y aperturas en el ojo. Vamos a sellar este trazo y a trabajar el párpado móvil con el color Coffee de Masterpiece. Es una sombra en crema que se funde perfectamente con la piel, muy fácil de difuminar. Cuenta con la ventaja de ser waterproof a prueba de agua. Para crear los puntos de luz en nuestro maquillaje utilizaremos el color Pearl Beige. Al ser una sombra en crema y fundirse perfectamente con la piel, podemos también utilizarla para crear puntos de luz en nuestro maquillaje. Dar ligeros toques en la parte más alta del pómulo, en el centro de la frente, puente de la nariz, mentón y le damos un punto más atinado al maquillaje. Vamos a terminar aplicando un toque de máscara de pestañas, un volumen espectacular en tus pestañas, un volumen similar al de las pestañas postizas. Aplicamos un punto de luz en el lagrimal y sencillamente lo fundimos dando un ligero toque con la yema de los dedos. Queremos añadir un punto más de color. Podemos hacerlo con un colorete de una barra de labios. Vamos a, yo en este caso estoy usando Miracle Touch Creamy Blush en el tono soft Murano. Vamos a dar un punto extra de color en las mejillas y con el mismo tono daremos un punto de color natural en los labios. Podemos barrer ligeramente hasta conseguir la intensidad de color deseada. Bueno, y ya está. Con muy pocos productos y en muy pocos pasos, sobre todo en muy poco tiempo, hemos transformado un maquillaje base de día en un maquillaje casual. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica.